Ambiente navideño por las calles de Santander. Vamos a acercarnos un poquito hasta el mercado navideño que tenemos justamente aquí. Mercadillo de Navidad. A la entrada del mercadillo nos encontramos con el Belén navideño. Y con bastante ambiente entre los puestos. Pues vamos a dar una voltilla por aquí. Os vais a encontrar con multitud de cosas para poder regalar. Bueno, pues por aquí vamos entre los puestos y con muchísimo, muchísimo ambiente. Más figuritas, Belénes, cántabros. Y la chica aquí del puesto. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Y aquí esperando a la gente a ver si se anima. A ver si se anima. Aunque bueno, el sol ya ha venido. Sí, está mucho paseando. Y tenemos ya bastante gente. Así que animaros, acercaros. Que os vais a encontrar con infinidad de cosas. Y los chicos de los puestos os lo van a agradecer. Eso es. Bueno, pues bastante ambiente dentro de los dos pasillos que son los que tiene principales el mercado navideño de este año. Bueno, como veis, además si llueve no tenéis ningún problema, ¿eh? Podéis seguir acudiendo. Que os están esperando los chicos de los puestos. Bueno, y desde el Tomavistas os animamos a que visitéis el mercado navideño de Santander. Y al salir os vais a encontrar con la diversión de este tobogán navideño y los caballitos también que tenemos ahí al lado. ¡Gracias!